Super Galactic, el futuro del pop español. ¿Y quién soy yo? Es que no saben quién soy yo. ¿Sabes un poquito con quién estás hablando? ¿Cómo se llama? Lolo. Lolo. Qué bonito. ¿Todavía eres vegetariano? Soy vegano, que es más. Ya veréis qué carnecita tenemos en Proverzo. ¿Cuál era este? Lolo. ¡El Lolo! ¡El Lolo! ¿El Lolo? ¿Estás llorando, Richie? Está buenísimo. ¡Venga, campeones! A ver, ¿tú no querías quedar bien con esta gente? Nos quitamos los zapatos con dos cojones. Ya está, ¿no? No, no. La procesión va hasta la ermita. La ermita. Por la Virgen del Monte, traete un látigo. Pitas, pitas. ¿Qué dices, pitas? Esto se dice las gallinas. Aquí tienen la cocaína. ¿Cocaína? Todos los artistas. Otro gay. Muchísimo. Todo el rato. ¿Estás bien? No está mejor en mi puta vida. Primo, trae otro. Te voy a matar al poti. ¿Quién es el poti? ¿El humano? ¡Thank you!